Nuevamente, muchísimas gracias a todos los medios de la región por estar presente en esta nueva conferencia de prensa que hacemos desde la Subsecretaría de Deportes y Juventud de la Municipalidad conjuntamente con el Instituto Especial de Amanecer en este proyecto tan lindo y que hace mucho ya que estamos trabajando que es sobre el partido solidario a beneficio de este instituto estamos con la gente acá de la cooperadora bueno, un poco es la presentación de este partido que está ahí en todo el general de ESA el año pasado había sido en general Cabrera por supuesto con la predisposición de siempre de nuestro querido amigo Cholo Iñazú también nuestro amigo Julio Uffarini y por supuesto Alexis Arte que es de acá de general de ESA se entiende que el valor de la entrada de los beneficios de la escuela queremos que sea una cosa accesible para que puedan ir varios integrantes de la familia porque bueno, vienen todos estos personajes, por así decirlo, famosos entonces queremos que los chicos tengan acceso a esa oportunidad que de otra forma no la tendrían justamente estamos viendo en función al volumen de gente que podría participar cuánto debería ser el costo de la entrada hemos trabajado fuertemente en lo que es el diseño de la escuela que ya lo tenemos autorizado por la provincia este miércoles por la mañana tenemos una reunión en Córdoba para presentar formalmente con algunas correcciones que ellos nos hicieron ya se aprobó la primera ordenanza para la compra de materiales de la primera etapa que son 700 metros cuadrados y bueno, ya está también en marcha lo que es el pliego de mano de obra para empezar propiamente la obra que bueno, también se está confeccionando la ordenanza para sacarlo a licitar contacto con todo el mundo como se hace siempre vos sabés que Julio, Cholo, Alexis ellos están permanentemente en contacto y bueno, se comunican entre ellos así que todo depende de la... por ahí, lo tiramos al día 20 al evento conjuntamente con los chicos, con el Cholo sobre todo porque nos decían para que no estén tan cerca de los 24 y 25 para que tengan tiempo de volverse con su familia porque ellos tienen que estar con su familia para pasar la fiesta queremos que si bien les sirva amanecer al proyecto amanecer el precio de la entrada para poder recaudar dinero también queremos que pueda asistir la gente en la cancha porque es un evento, la verdad que para muchos que por ahí puede ser inalcansable verlo en otro lado queremos que aquí no les pase eso que aquí puede ir todo el mundo ¿Van a explotar también la cantina? Sí, 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 también estamos con el tema de la cantina realmente, Alexis Sartes estuvo en la selección Sub-20, el Cholo estuvo en la selección y ahora Julio está en la selección realmente tenemos a la cabeza tres jugadores de selección y bueno, realmente es una locura para nosotros para la gente, los que estamos en el fútbol vos sabés bien que somos locos de todo esto realmente es algo muy lindo como recién decían los chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!